¡Hola chicos! Soy Paola y bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy vamos a estar viviendo por 24 horas en un mundo violeta con Ela. Entonces vamos a comenzar. ¿Sabías que? Todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promocodes y eventos divertidos en Roblox y además te guiará a cómo crear tu propio juego. Tómate un respiro y visita todo Roblox. Dejaré el link en la descripción. ¡Hola! ¡Yay! ¡Azali! ¿Estás lista para este reto de... Viviendo 24 horas en un mundo violeta? ¡Sí! ¡Me encanta! Bueno, pues primero tenemos que tener un mundo. Claro, violeta, ¿verdad? ¡Morado! ¡Vuelve el mundo violeta! ¡Tarán! ¿Lo ves? ¡Es hermoso! Necesitamos este, pues, outfits para la ocasión, claro. Claro. La vestición, la vestición. ¿Y qué te parece si tú te vistes acá, yo me he visto acá y al finalizar los enseñamos como sorpresa? Sí, sí, sí. Esto, perfecto. A ver... ¿El pelo nos lo podemos teñir o...? Sí, sí. Lo tenemos que hacer. ¿Qué? ¡Me expulsaron de la experiencia! ¡Fuiste baneado! Unos momentos después... Voy a intentar ponerme... Mira, yo creo que yo voy a buscar un pelo morado y si no encuentro, me lo voy a tener que pintar. Sí. A ver, lo bueno es que no los podemos pintar en la peluquería, en plan cute. Bueno, a veces, este... Salen medio raros los peinados, ¿verdad? Eso sí. Hay pocas cosas moradas en ropa. Hay pocas, lo estoy pasando mal. Ah, este collar, sí. ¡Ah! Este collar es el de Barbie y este... Y el castillo de diamantes. Es ese collar. ¿Ya viste que los perritos que bailan? No, me quería poner una falda morada, pero no hay faldas moradas. Sí hay, ¿no? ¿O no? Sí, pero de estas que salen para afuera, todas son rosadas. Ah, no, sí es cierto. A ver, el pelo me lo dejo. Nada más me voy a buscar una ropa morada. Y ahorita nos pintamos el pelo, yo creo, ¿no? Porque cortes así chidos, cortes chidos morados no hay. No, no. No. Hay muy poquitos. Yo lo que más estoy batallando es con la camiseta. Con la camiseta no me termina de gustar. Pero bueno, no importa, me aguanto. No hay nada. A ver, acá. Que hay muy pocos morados. No pensé que fuera a ver tan poquitos. Esto es una batalla. Yo ya estoy. Yo ya estoy. ¿Ya estás? Sí, 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 sí. Ya estás. Espera que me quiero poner un gatito o algo. Yo lo he inmolado. Ya estoy. Ya estoy. Revelación a la una, dos, tres. Ah, tú sí te cambiaste el pelo. Tóquete. Vamos a pintar a la estética. Sí, sí, sí. Porque tiene un poco de morado, pero tiene más azul. Creo que es el mismo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. A ver, pero Sabluy, tenemos que hacer nuestra casa. Coche morado. Ese cómo me gusta. ¿Has visto qué pedazo de coche? ¿Qué nos hacemos? ¿Una casa de las tochas tochas o una casita normal? No sé. ¿A ti cuál te gustaría? ¿Grande o chica? A mí me gustan las grandotas. Ok, ok. Oh, podemos poner de las grandísimas también. Claro. De las mansiones nuevas. Sí, claro. Entendí. Aquí, aquí. ¿La voy a poner? ¿Cuál te gustaría? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? No me sé el orden. La tercera. La tercera. A la suerte. No sé cuál es. Te juro que no sé cuál es. Es... Ay, no carga. Es la grandísima. Es la de madera. Uy, la voy a poner toda morada. ¿Me miras? A ver, la voy a pintar. El color morado para que veas. ¡Uuuh! Es la forma en la que quiero esta casa. Todos quisiéramos una casa lista. Vamos a poner la ceguero. La tele. Voy a elegir mi cuarto. Mira, yo te regalo este. Con la terraza morada. Es morada. Podemos tomar el sol. Hermoso. El sol morado. ¿Te imaginas? Tiene baño y todo. Como mola. Vamos a decorar la casa. Vamos a decorar las decoraciones. Creo que los globos. ¿Los globos? A ver, los globos puede... No. ¿Esos? Así, 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 así. Espera, ha encontrado un tocador. A ver, a ver. A ver. Uy, me quedó un poco. A ver, voy a intentar ponerlo en la habitación. ¿Quieres unos globos aquí? Así. ¡Oh! Qué elegancia la de Francia. Que me quedo fatal. Ahora estoy poniendo un montón. ¿Cómo los...? Acá en la cajita le das en la X. Aquí, cajita. Ah, vale, vale, vale. En la cajita... No sé cómo se hace. Ah, vale, ya, ya. Ya entendí, ya entendí. Es que yo... No, no. No soy muy moderna. Ahora, mira, bueno, un espejo es rosa, pero bueno, vamos a hacer como que es morado, vale. ¿Los foquitos son morados? No, son blancos, pero bueno, pega con todo, en plan, podría quedar bien. Aquí en la cocina, por ejemplo. ¿Aquí? ¡Oh! ¡Están morados! ¡Están morados, qué lindo! Les das y aquí hay un... Le picas y ya sale. Esto es trabajo en equipo, güey. A ver, a ver. Oye, pero a mí me va entrando un poquito de hambre, que es... ¡Ay! ¡Se va a quemar la casa! Sí, como que ya se hambre, ¿verdad? Sí, ya es tarde. Vamos a comer. Vamos al restaurante, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a llevar por un atajo que conozco yo. A ver. Este atajo lo conoce muy poca gente. Y es que así ya se acaba... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No se me fuera a volcar! ¡No! ¡Venga! ¡Salimos volando! ¿Has visto? Tremendo atajo. ¡Uy! Como que se me antoja. Unas chuletas. ¡Curricidas! Chulas, pero... No son moradas. Supermercado, a ver qué hay. ¡Hay bebidas! ¿Qué le ha... Ya es para vivir aquí. Es de uva, ¿no? Pero no hay nada más. Sí, uva y mango. A mí me sabe a... A frijoles. ¿A frijoles? Yo sé qué frijoles tomas tu soles, pero yo lo que he tomado. ¡Ah, sí! Lo de los tamales, lo de las tortillas. No, helados. Son rojos. No hay, no hay nada. Nos vamos a morir de hambre. Mira lo que les voy a hacer. Mira lo que les voy a hacer. Les voy a dejar aquí un muerto. Y nos vamos. ¡Ay, creo que encontré algo! ¡Bien, me encontré algo! ¿Me encontraste? Vamos a comer bien bueno hoy. A ver. Algo de azúcar yo quiero. Gracias. Pura azúcar, mira. Qué rico, qué rico. ¿Qué le pasó al mundo? Se despintó. Justo. ¿Cómo que se despintó, no? Los alienígenas. ¡Los alienígenas! Ya, ya, ya está morado otra vez. ¿Qué es cool? Uy, puedo usar la escuela, eh. A mí no me gustan. Yo no, no. Sí, mira. No me gustan las matemáticas. Mira, ven, ven. Te tengo una sorpresa. A ver. Mira. ¡No! 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 No, no. Voy a comer. Tengo hambre. ¿Segura? Vale, 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 vale. Es una sorpresa, pero buena esta. ¡Ah! A ver, cierro la luz. Mira, es un regalo y todo, espérate. Ahí están bien cerraditos. Tú no te preocupes porque te va a encantar. Abre los ojos. ¿Giro? Sí. ¡Claro! ¡Me voy en mi coche, morado! ¡Huyo! Esto no se va a quedar así. ¡Ah! ¡Qué choc! ¡Claro! ¡Mi espalda! Voy con un asesino. ¿Qué es esto? Voy con un asesino. ¡Vamos!